Uno de los aspectos que hacen la diferencia entre un jugador normal y un jugador avanzado en Fortnite Battle Royale es definitivamente el poder construir más rápido. Crear velozmente las diferentes estructuras que hay disponibles en el juego te puede dar una gran ventaja competitiva, así que vamos a ver tres diferentes tips para poder construir rápido en Fortnite, específicamente en consolas. Aunque bueno, también aplicarán para PC, pero es más pensado para Playstation y Xbox. En caso de que este video les sea útil, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos, pero ahora vamos a ver estos tres tips. Para los tres puntos que vamos a hacer, pondremos un pequeño reto, que será construir una torre sencilla de tres pisos, con pisos intermedios y escaleras. Esto es algo básico, sobre todo para las fases finales del juego, así que muchos podrán familiarizarse con ello y nos dará un buen indicador de qué método es más rápido que otro. Empezamos con la sensibilidad del control en Y y X y el modo Turbo. Estoy poniendo estos dos puntos juntos, ya que ambos los puedes modificar directamente desde el menú de ajustes en la pestaña de juego. Primero toquemos el tema de la sensibilidad. ¿Qué tan rápido puedes mover la cámara? Es muy importante al construir, ya que necesitas poder hacer cambios de ángulo y rotaciones rápidas de manera sencilla. La idea es ajustar esta opción para que te permita hacer una vuelta en 360 grados y verte extremo a extremo mucho más rápido. Obviamente aquí necesitas tener un balance para que no estropees la manera en que juegas y reaccionas de manera correcta ante enemigos que estén cerca o lejos. Así que vas a tener que hacer varias pruebas hasta que encuentres la medida perfecta para ti y puedas empezar a avanzar y construir cada vez más rápido. En mi caso, uso una sensibilidad en Y y en X de 7 que me permite fácilmente cambiar de ángulo mientras voy en campo abierto o mientras ando construyendo y en lo personal no me es tan molesto en batallas apretadas. Ahora, no por el hecho de que yo lo use, esto significa que les vaya a funcionar. Es como decir que mis pantalones les van a caber a ustedes. Simplemente tómenlo como un punto de partida y de ahí pueden empezar a mover hacia abajo o hacia arriba. En lo que se refiere al modo Turbo, esta es una nueva función que agregó Epic a finales de febrero de este año y básicamente lo que hace es permitirte construir de manera continua mucho más rápido. ¿A qué me refiero con continua? En vez de estar presionando o dando clic cada vez que colocas una pieza, lo único que tienes que hacer es poner la pieza inicial y mover el stick o el mouse para darle la dirección a las siguientes piezas. Piénsalo como si estuvieran haciendo alguna especie de brochazo. Siempre te van a tener que mover el stick para dar esa dirección y empezar a construir. El punto de este modo Turbo es que te permite realizar todo tipo de construcciones, desde escaleras hasta secuencias de paredes, de una manera mucho más ágil, sobre todo para consolas que tienen un poco de desventaja contra los de PC. Ahora, con estos dos puntos dichos, vamos a ver dos ejemplos simultáneos de construcción. El de la izquierda será con sensibilidad al mínimo y modo Turbo apagado, mientras que el de la derecha será con sensibilidad alta y modo Turbo encendido. Voy a dejar que ustedes juzguen cuál es más rápido por sí solos. Como pueden ver, hay una distancia en años luz entre uno y otro, y eso es lo que realmente hace la diferencia entre poder construir de una manera ofensiva, o defensiva efectivamente en cualquier punto del juego. Por último, vamos a ver el tercer punto, que son las piezas por defecto, y en este caso específico hablamos de las rampas. Para este punto voy a dar el crédito correspondiente a Tabor Hill, que es el autor original de esta técnica, o por lo menos el primero que lo hizo anotar al mundo antes de que todos lo empezaran a copiar. Voy a dejar un enlace en la descripción del video para que vean su video original, en caso de que así gusten hacerlo, pero lo que voy a explicar con dirección español es básicamente lo que él hace en su video en inglés. El problema en consolas es que las rampas y las paredes se encuentran separadas por los pisos, por lo que al querer construir muchas de las diferentes estructuras en el juego, tienes que andar paseando entre las diferentes opciones para poder hacer las construcciones de manera más efectiva. Sin embargo, hay una manera en que puedes convertir todos los techos que hagas en rampas. En cualquier momento del juego, lo único que tienes que hacer es seleccionar los techos, entrar en modo de edición, eliminar los dos cuadros de atrás y confirmar la edición. Esto hará que tengas una rampa con las maderas en posición ascendente. Esta funciona exactamente igual que una rampa normal, y la gran ventaja es que está únicamente a una pieza de distancia, no dos de las paredes, por lo que puedes cambiar de manera eficaz y por lo tanto podrás construir más rápido. Ahora, si se acuerdan del ejemplo que hicimos con el modo turbo y con la sensibilidad alta, vamos a hacer una nueva comparativa de construcción con una nueva torre, donde lo haremos con esta nueva técnica de rampa, en lugar de usar la rampa original. Como pueden ver, aunque sean unos pocos segundos, esto es más rápido y mucho más ágil. Simplemente es cosa de acostumbrarse a esto y estar repitiendo este proceso una y otra vez, cada vez que tengan una partida nueva, ya que los cambios se pierden con cada nuevo juego. Y básicamente eso es todo sobre cómo construir rápido en Fortnite Battle Royale para consolas. No se olviden de checar los videos de Fortnite de la lista de reproducción de la izquierda, o suscribirse al canal para más tips de Battle Royale y Destiny 2 aquí en el canal. Nos estamos viendo pronto. Chau.